El gobierno de Michoacán continúa con la estimulación de nubes para contrarrestar los efectos de la sequía y reponer niveles de agua en mantos, freáticos, lagos y lagunas del estado. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que el pasado viernes 28 de junio se realizó el octavo vuelo de la aeronave Pilatus PC-12 en el polígono norte de la ruta trazada para la estimulación de nubes en el estado. Este recorrido abarcó una distancia de 526 kilómetros sobre los municipios de Pátzcuaro, Quiroga, Cuitseo, Guandacareo, Tarímbaro, Charo, Indaparapeo, Álvaro Obregón, Zitácuaro y Ciudad Hidalgo. El mandatario compartió que estas actividades propician la generación de lluvias aprovechando cualquier oportunidad de humedad en el medio ambiente, informó para Red 113 Luzma Cervantes.